¡Que rebote! ¡Qué buraco! No, reboto, no, buraco. Corío, mi nombre es Andrea Colón, también conocida como Pichi, y hoy vamos a estar entrevistando a una mujer que a mí me honra presentárselas. Ella es multipacética, literalmente, o sea, de modelo, actriz, locutora. Ella, bueno, yo no la voy a seguir hablando porque la vamos a desglosar poco a poco, y yo también quiero que ella tenga la oportunidad, porque me da curiosidad, como ella se presenta, puede ser tontas cosas, así que vamos a darle la bienvenida a Jackie Fontanes. ¡Salud! Gracias Pichi por invitarme, pues mira, como yo me presento, es como difícil, yo depende de quién es lo que vaya a hablar, ahí es que yo cambio el mood, yo digo, bueno, en estos momentos soy locutora, en estos momentos soy actriz, en este momento soy cantante, en estos momentos soy empresaria, depende del papel que esté jugando en ese momento. Del enfoque, es que yo digo, literalmente, esa era una de mis preguntas, yo cuando las estaba haciendo yo decía, Manu, es que son un montón de cosas lo que tú has hecho en todos estos años, y yo digo, me da la curiosidad que ella cuando le dicen, por ejemplo, ¿a qué tú te dedicas? Y ella, bueno, tengo aquí mi portafolio. Tengo aquí. O sea, es que a veces cuando uno va a llenar algún tipo de formulario, ya sea médico, lo que sea, siempre te preguntan, la ocupación, y yo pongo, ok, mi trabajo es fijo, que estoy contratada, ok, soy locutora. Para decirlo de una manera, porque pues imagínate, pero si no, no sé, yo no sé ni qué pondría, no sé, a lo mejor pondría, bueno, periodista, tengo una maestría en periodismo, ah, pues periodista, aunque no lo ejerza. Vamos allá. Mira, Jackie, de verdad, gracias por aceptar la invitación, estaba bien ansiosa por esta entrevista, y te tengo que ofrecer algo, y ya yo me estoy desincerando, y no tenemos nada en sistema, pero mira, yo me siento hasta nerviosa por esta entrevista. Pero, ¿por qué? Y yo diciéndote, estamos en la pichi, tranquila, fuera de cámara, pero es que es una entrevista que de verdad, de verdad, lo que te dije, como que buscando información de ti, descubrí tantas cosas, que estoy como que emocionada, estoy motivada, quiero preguntarte todo, y como que hablemos todo como es, las cosas como son. Muy bien. Y quiero que comencemos, Jackie, esto no fue a lo mejor lo primero que tú hiciste, de lo que vamos a estar hablando, eso lo vamos a tocar después, pero a mí me llamó mucho la atención tu fase, por así decirlo, de Miss Petit. Eso fue, entiendo que hasta fuiste una de las top 10 de la competencia como Miss Carolina, si no me equivoco, y yo quiero saber, ¿cómo es que tú decides? O Tomás, tú dices, coño, yo tengo una oportunidad aquí, y esto me llama la atención, o tú nunca te visualizaste en un certamen, ¿cómo es que tú decides entrar a un certamen? Pues mira, fíjate, ahora mejor es a repensar en eso nuevamente, porque yo siempre he sido muy tímida, y yo jamás me imaginé trabajar en lo que yo trabajo hoy día, hablando frente en tu público, mucho menos en radio, pero cuando descubro mi pasión por los medios de comunicación, yo decía, caramba, yo no tengo ningún contacto en los medios, no conozco a nadie, ¿cómo yo puedo hacer para darme a conocer y que me den una oportunidad en televisión? que era como que lo que se me puso en la cabeza, y entonces ahí supe de los certámenes, recuerdo, ahora recordando, estaba en un centro comercial, y en ese momento todavía estaba el concurso este, Miss Piel Canela, para ese entonces, y el tenedor de la franquicia siempre iba a los centros comerciales y se acercaba a las nenas y le decía, mire, tú me pareces que puedes ser una buena candidata y así, y en ese certamen no quise competir, como que no me sentía lista, no me atraía, y luego recuerdo que yo tenía un noviecito, ese primer novio, que su hermana compitió en Miss Puerto Rico Petit, entonces yo la vi, viví todo el proceso con ella, y como que ahí sentí una atracción por lo que era el certamen de belleza, y yo decía, ay, ella está haciendo comerciales, está saliendo en televisión, ay, yo creo que yo también puedo hacerlo, y entonces yo creo que de ahí, de ahí, quise como que experimentarlo, y pues obviamente una cosa me ha llevado a la otra, que te irás enterando a la otra, va corriendo a la entrevista. Precisamente que, por algo que mencionaste, que es lo que quiero resaltar de todo esto, es que tú dices ser tímida, y te digo dices porque obviamente la gente piensa que porque estás en los medios no lo eres, pero me puedo identificar contigo porque, o sea, realmente no es lo mismo tú estar frente a cámaras hablando, haciendo lo que tú te dedicas, que sabes que sin eso no cobras, o a lo mejor lo que sea, que tú tienes que hacerlo, a estar tú, persona, por ahí regular, social, tú sabes, como que eso de ir a hablarle a una persona. No, se puede ser bien difícil entablar una conversación con alguien que no conozco, o que no haya ningún motivo que no sea trabajo, si es trabajo, súper fácil, pero si es alguien random, que no conozco, es como que, y, no sé ni cómo se socializa. Es que en realidad, una vez es como que se choca, entonces, ¿por qué participaste en esa competencia? Para mí fue como, ok, espérate, como ella entonces tuvo esa formación de esas clases de modelaje, que eso es lo que vamos a hablar ahora, que también me gusta mucho, tú lo mencionaste en una de tus entrevistas, tú comenzaste a bailar a tus ocho años, comenzaste con ballet, yo me preparé para ti, Jackie, tú no tienes idea. No, yo estoy, me encanta, yo dime más. Pues, tú comenzaste bailando ballet a los ocho años, y algo que tú mencionas de estas clases de ballet, modelaje, que eso también fue por inconsciente, y demás, tú mencionas que de ahí es donde tú desarrollas tu disciplina, y en Centro.es es el sentido de responsabilidad, ¿qué tú piensas, hablando de estas características que te definen, qué tú piensas que hay aquí Fontanes, como personalidad en los medios, y también como persona, la distingues de otras personas? Mira, yo creo que la perseverancia y la fe en mí, porque, sabes, desde pequeña siempre me atrajo diferentes cosas por etapas, obviamente, porque en un momento dado quería ser bailarina de ballet, y estar en todos esos festivales, y todo lo que tenía que ver con música, luego pues cuando quería ser bailarina de artistas, y así sucesivamente, pero muchas veces las oportunidades son limitadas, y cuando tú te pones en la mente que estoy limitada, no sé qué hacer, pues te cierras, y literal no se dan esas oportunidades, y yo increíblemente, a sabiendas de todo eso, yo seguía, y seguía tocando puertas, y bien atrevida, y le escribía, por ejemplo, cuando estaba en Puerto Rico Petit, siempre una de las cosas que aprendí fue a tocar puertas, y yo buscaba en las revistas donde te decía quién era el editor, y quién se encargaba de cada sección de la revista, y le escribía, saludos, soy Jacqueline Fontanes, de tal pueblo, estoy participando en mi Puerto Rico Petit, y me encantaría tener la oportunidad de salir en su revista, de manera de exposición, para darme a conocer, y así yo le escribí a muchos editores de revistas, y recuerdo que una de ellas fue TV Día, Papo Brenes en ese entonces, era el editor, y recuerdo que yo le pedí salir en la portada de la revista, o sea, así de atrevida yo era, sin ser absolutamente nadie, yo simplemente quería salir en esa revista, de igual forma lo hice con, creo que fue en mi TV, o Bea, y lo logré en mi TV, y luego cuando me contesta Papo Brenes en ese entonces, pues ya como que, como que yo piché, o sea, él me dijo que sí después, y yo piché, este, pero nada, la cosa es que era bien atrevida en eso, y así mismo, iba todos los años a Guapa a llevar mi demo, y, ah, eso es otra cosa, la palabra de demo nadie me la dijo, ni, sabes, yo salí de cuarto año, y yo llamé a un amigo mío cada mal hora, pues le dije, vamos a hacer un demo, y buscando artistas que me dieran la oportunidad de entrevistarlos para hacer un demo, que era como que bien complicado, muchos me dijeron que no, muchos me dijeron que así, así todos los años iba yo tocando cuentas, ay Dios mío, este, así que, básicamente eso, como que buscar las oportunidades, y tener esa fe de que lo iba a lograr sin saber cómo, ni cuándo. Claro, y algo que me gusta de lo que estás diciendo es que tú, tú, a lo menos cuando eras nadie, como tú dices, tú como que era te lanzaste, y ahora a lo mejor todas esas personas que te dijeron que no, ahora te buscan para cosas, y que, ¿cómo tú te debes de sentir? O sea, diciéndote, ¿tú te acuerdas cuando yo estaba allá y tú no me la viste? Las vueltas que da la vida y la realidad, y todavía sigue pasando, no creo, porque obviamente yo, yo aspiro a muchas cosas más grandes todavía, y ahora que me he adentrado a la industria de la música, pues es empezar de cero, es igual que como si no fuera nadie, este, y también ha pasado, que él ha escrito, y me han dejado un visto, y yo, caramba, pero si la semana pasada te entreviste y ahora me estás pichando, ok, y yo dije, pues la vida da muchas vueltas y es así, yo lo he visto, los he visto bien arriba y de arriba caer, y cuando me picharon buscarme ahora, porque ahora sí tengo unos números en las redes, ahora sí necesitan, o sea, que, pues a mí por eso siempre me gusta ayudar y darle amor independientemente sea quien sea, si sea alguien que esté empezando, como alguien que esté pegado, porque la vida da muchas vueltas, porque al igual que tú, yo estuve ahí, por ejemplo, buscando, creando oportunidades, y cada vez que veo que un joven se me acerca con un proyecto nuevo, yo quiero estar ahí, porque es que yo sé, cuando estaba del otro lado, que ellos ahí conmigo se me dieron oportunidad, este, tan reciente como con, con Jackie Herrido y, ah, Jackie Herrido y Mariel Encarnación, Mariel Encarnación es periodista en CNN en Española allá en Miami, y yo recuerdo que hace unos años atrás yo le escribí que quería entrevistarla para un proyecto mío en mis redes, y ella me solicitó un resumen, 20 cosas, me dijo en ese entonces que no se lo habían aprobado, CNN no se lo había aprobado, y yo, ah, caramba, pero nada, de todas formas nos reunimos, almorzamos, hablé con ella, porque yo lo que quería era conocer cómo eran los medios en Miami, y dos años después ella me llama y me dice, mira, te puedo entrevistar para mi canal Instagram y Facebook, y yo, ah, claro que sí, y lo hicimos, pero para que tú veas, eso es igual, ya que Herrido y el escrito muchas veces nos hemos encontrado allá en Miami, porque son mujeres que admiro, que trabajan en cosas que a mí me llaman la atención, y hemos hablado largo y tendido sobre eso mismo, sobre cómo se maneja el medio, cómo son las oportunidades allá, y pues es igual, para que tú veas que no importa la etapa en que tú te encuentres de tu carrera, siempre va a haber alguien que va a estar más arriba, que tú quisieras estar ahí, o hacer eso, o viceversa. Claro, y es como tú dices, al final del día, yo digo que la vida es como un círculo, en un momento estás arriba, en otro momento estás abajo, y eso es un constante up and down, lo importante aquí es la consistencia, y el hecho de que, pues, uno siempre yo pienso que tiene que dársela, tú sabes, a pesar de que, por ejemplo, a lo mejor tú estás a un nivel que yo aspiro, y entonces yo estoy en un nivel que yo sé que estoy trabajando para entonces seguir evolucionando, ¿me entiendes?, pero a lo que voy es que uno también pues a veces tiene que, en cierto punto, trabajar para eso, obvio, pero también pues creer en ti mismo, ayudarte mucho, tú estabas hablando en una de tus entrevistas de la seguridad que tú presentas, y que tú transmites, y que como que tú llegas a un lugar y es como esos perfumes tuyos que te dan el manoplazo, y dices, yo estoy aquí presente, pues así eres tú, y eso son características y cosas que al final del día también te definen como profesional y como persona, tú me entiendes, y hablando un poquito, ¿verdad?, de tu formación, este, como dijiste ahorita, tienes una maestría en periodismo, tú estudiaste como de publicidad, pero hay algo que tú yo creo que dices en casi todas tus entrevistas, y es que a ti te apasionan las artes, o sea, tú tienes una pasión por las artes, tanto has participado en musicales, en cines, tuviste una pequeña participación con, déjame ver si me sale el nombre, dos compadres y una viola, tú sabes que, tú también las actuaciones, has hecho varias cosas dentro del mundo de las artes, adicionado al baile, que eso fue yo digo que una de las cosas que más a ti te encantó y que comenzaste con eso en los medios, ¿no?, el baile. Así que, para ti, de todas estas facetas dentro de lo que son las artes, luego de haber estudiado publicidad y periodismo, ¿cómo tú te sientes al darte cuenta de que, bueno, yo estudié esto, pero de verdad mi pasión es esto, y ¿qué es lo más que a ti te gusta de esta pasión tan avivada que tú tienes? Ay, es que sí, es bien complicado, como que si me das a escoger una, es difícil elegirla, pero es que, y a veces hasta se me hace difícil describirlo porque es que es pasión, es pasión. Sí te puedo decir que me frustró un poco cuando terminé el bachillerato, que toqué mil puertas en todas las agencias de publicidad de Puerto Rico y nunca me dieron ni siquiera la oportunidad de hacer una práctica. Y luego, pues, no lo dejé ahí, pues pasé al periodismo y también vuelvo y me frustro porque yo dije, yo tengo una maestría, estoy tocando las puertas, ya me conocen aquí, pero me dicen, es que te ves muy nena, no es que te has proyectado muy sexy. Y entonces, hoy día, las periodistas o presentadoras de noticias, porque no es lo mismo, muchas de ellas han sido mises, o sea, ya la cosa cambió, ¿no? Es como antes que era un poco más estricto, te exigían obviamente unos estudios, una imagen, ahora pues, la que sea puede estar dando noticias, ¿me entiendes? Y yo como que vivía ahí con esa espinita, incluso quería hacer un doctorado y lo quería hacer en psicología industrial y dije, Dios mío, tú imaginas que yo me mate estudiando aquí cuatro años más, gasto un dinero y tampoco consigue empleo en esto o que no pueda crear, que no encuentre salida. Así que, pues, obviamente me fui por donde me dejaba dinero inmediato, que era lo que ya estaba trabajando. Sí te digo que me gustaría en algún momento estar en noticias, lo que pasa con eso es que siento que me va a limitar. Y como yo soy tan versátil y me gusta todo, pues, a menos que haga farándula dentro de un noticiero. Claro. Entonces, ahí sí. Si tengas cualquier segmento. Exacto, ahí pues tengo toda esa ventaja de poder seguir haciendo otras cosas. Que me encanta el periodismo investigativo, me encanta. Las veces que estuve trabajando en lo sé todo, a veces yo en vez de cubrir farándula, yo quería cubrir los asesinatos. O sea, esa parte de lo que es las noticias, que a lo mejor hay personas que les choca, a mí me gusta la investigación, me gusta saber qué fue lo que pasó, cómo pasó. Si te gusta llegar al fondo de la situación. Y aunque la gente lo crea, pero me gusta. ¿Quién sabe en algún momento? Ajá, en algún momento porque mira, otra cosa que me dejó, wow, y qué bueno que tú trajiste el tema, fue que tú te certificaste en meteorología, en una universidad de Virginia online, algo así. Yo dije como que qué, o sea, literalmente multifacética porque sí te puede gustar estudiar y todo, pero como quieras un título que le añades a tu resumen y a lo mejor no lo estás ejerciendo, pero tienes ese conocimiento que te da valor, ¿me entiendes? Eso vino a raíz de una vez cuando estaba en WAPA, me dijeron, mira, pero para ese tiempo yo estaba full en farándula y tenía 20 y pico de años que mi mentalidad era totalmente distinta a la de ahora. Mira, para que hagas la prueba de cámara, para dar el tiempo, y yo, ¿cómo? ¿Qué, yo qué? Yo oí noticias y tenía, qué sé yo, 24 años. Y yo, ¿noticias ahora? No, 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 no olvides de eso. Además, hay gente allá afuera que está estudiando meteorología, ¿cómo yo me voy a poner a leer lo que dice un teleprompter sin saber lo que yo estoy diciendo? Entonces, esa espinita se me quedó ahí y yo dije, bueno, a mí siempre, también desde chiquita, cuando, yo no sé si tú recuerdas esos mapas que venían en el periódico, para tú trazar la ruta del huracán, yo era la policía en casa y te estoy diciendo que era una nena, 13, 12 años. Y yo ahí, según las coordenadas que decía Roberto Cortés, yo iba poniendo, mira, este es de latitud, tal, 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 por aquí va, mami, va por la cordillera. Este, entonces, siempre tuve eso ahí también. No lo estudié porque le tenía miedo a las matemáticas. Me decía, ay, tienes que saber mucho de matemáticas, yo en matemáticas soy fatal. Este, y pues me quedé con eso, bien boba. So, después vine a hacer esa certificación y yo dije que no, que la gente que está, hay gente afuera que está estudiando porque tiene un título que me dice en esa oportunidad y no porque yo tenga una cara bonita o sepa leer un teleprompter. Y en ese entonces, pues, no lo quise hacer. Hoy día me arrepiento. Pero, porque quién sabe, hoy día va a ser una mujer geóloga y ella no entiendo, pues ahora día es donde. Pero, pues, nunca es tarde, nunca es tarde. Claro, nunca es tarde y como tú bien dijiste, esto no es el límite de tu carrera, ahora tú estás explorando cosas nuevas que vamos a seguir hablando de ellas más adelante, pero, o sea, nunca es tarde, quién sabe, y sales de allí y sales con ese impulso o esa venita ahí picándote de que mira, ¿sabes qué? Vámonos para Miami, vamos a hacerse casa. Me encanta estar allí, claro. Así que. Ya ahorita te da otro cuento mío de Miami tocando puertas. Mira, Jackie, y entonces, yo quiero que ahora hablemos, porque tú mencionaste algo ahorita de que a ti te gusta como esa versatilidad. Entonces, obviamente, trabajando en televisión, esa versatilidad, esa libertad, por así decirlo, en ciertas cosas, tanto en lo que estás hablando, en lo que te pones, en muchas cosas. La televisión te limita. Sí. Sin embargo, las radios, ¿no? Las radios sí tienen sus limitaciones, pero... No hay ninguna, pero soy mayor. Pero puede ser más tú. O sea, literalmente, eres Jackie Fontana. Sí. Y yo quiero que me hables de esa faceta tuya como locutora, que es la que está oficialmente inscrita en todos tus documentos médicos, para vos hables de eso. Ay, Dios mío. Mira, esa, esta faceta de la radio comenzó en el 2007, bien random. Para ese entonces estaba bien pegado Myspace. Sí. Entonces, ahí, pues, ya había hecho videos musicales con artistas, ya estaba viajando y bailando con artistas, y entonces me escribe uno de los muchachos que para ese entonces tenía un programa que se llamaba París de Marquesina. Y me escribe, mire, saludos, este, Jackie Fontana, queremos entrevistarte por tu carrera. Y yo me quedé, yo le escribí, ¿qué carrera? Yo no soy cantante, le dije. Y, bueno, no, pero, pero has hecho esto, esto. Y yo, ah, ok. Porque yo, ¿sabes? Como que lo cogía con pinzas, que no fuera mentira o algo así. Y, pues, nada, terminé yendo a ese entonces Mix, a Mix. Y cuando llego, en vez de ellos entrevistarme a mí, terminé yo entrevistando al invitado. Ellos traían un artista de música urbana y le dedicaban el programa a él con su éxito. O sea, como un programa de trayectoria, pero musical. Y yo, ellos me entrevistan, pero yo me meto. Y empiezo yo a entrevistar a ellos. Pero el artista hace tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Ellos me miran y ven como yo reacciono. Y me dicen, mira, ¿qué tú tienes que hacer todos los miércoles a las cinco de la tarde? Y yo, bueno, nada. Pues, ¿te gustaría estar aquí? ¿Qué sé yo? Y yo, claro. Y ahí fue que yo entro en radio, pero volvemos por presentar. Porque es que, ¿sabes? Digo, por presentar, pero por ti misma al mismo tiempo, como que algo natural. Ajá. Porque tú lo hiciste espontáneo. Exacto. No tenías libreto. No, no, no tenías libreto ninguno. Entonces, pues, ahí empiezo en radio y me empieza a gustar que la gente me dice, ay, me estoy escuchando. Y yo, como que, wow. Acuérdate que yo, o sea, era la primera vez que iba a estar en un medio masivo. Y como que esa reacción yo nunca la había tenido. Y yo, mira, esto me gusta. Esto es lo mío. Exacto. Pero ahí quedó esa oportunidad de radio. Y luego seguí como que, pues, más en televisión. Se me da entonces lo dejan que yo te ve en guapa para el 2010. Y ahí seguí full. Y empieza esto Hot. Creo que fue Hot. Y yo ahí tocando, va a seguir enviando demos. Me acuerdo que en uno me dijeron, no quiero decirle estación, es que todavía a ti nadie te conoce. Y me dijeron que no. Me dijeron que no. Pero pasa el tiempo y voy a Hot. Pero de presentar, no había ni casting ni nada. Yo llego a la sí. ¿Quién es el programador? Y me atiende Héctor Tito Matos. Yo no sabía que él era el programador ahí. Y yo, mira, sí, hola, buenas. Este es mi demo. Es así, pero, pero. Sí, bien natural. Bien natural. Como cuando el pueblo llegó a su casa. Y él, ah, ok, sí, está bien. Lo escuchamos. Tiempo después, entonces me llamó para que sí hiciera un demo para cuando cambiaron la dinámica. En ese entonces me dijeron, mira, estás preseleccionada. Y nada, terminaron escogiendo a Trini. Trini entra. Y pues, nada, nada, queda en nada. Empiezo yo a trabajar con la bóveda del Gangster. Y en todo el media tour siempre me decía, mira, el próximo proyecto. Me encantaría estar en radio. Y ahí yo estoy trabajando con el Gangster. Y yo todo el día me dije, el Gangster lo va a ver. Él lo va a ver. Yo, sí, quiero estar en radio. Quiero estar en radio. Tanto estuvo que viene el Gangster y me llama un día. Que esto tiene que ser los miércoles también. Miercoles a las 5 de la mañana. Y yo, pues dormí. Dormí. Ah, pues mira, este, para que vengan a hacer unas cápsulas. Pero tiene que estar aquí a las 5 de la mañana. Y eran unas cápsulas grabadas de dos minutos que salían a las 8 de la mañana. O sea, él me hacía llegar allí a las 5, pero yo en ningún momento me quejé porque la emoción que yo tenía de estar allí, de ver cómo era todo el proceso del programa, cómo ellos, o sea, es la dinámica. Cómo era hacer radio. Y yo decía yo, wow. Y yo riendo, miriendo. Y yo decía, de abril, esta gente le pagan por esto. Wow. Yo emocionada. Volvemos. 24, 25 años tenía ahí. No, y aunque era una cápsula pequeña, perdona que te interrumpas, como que era una oportunidad que te están dando. Tú sabes. Y estás haciendo tu nombre. Estás dándote a conocer. Ya ellos saben que pueden contar contigo. Sé que eres bien puntual con tus cosas. Sí. Y eso es un plus. Así que tú sabes, son muchas cosas que tú tienes ese check ya. Y entonces verlo de que se te estaba cumpliendo esa hambre o ese deseo tan brutal que tú tenías de darte la oportunidad en radio. Ajá. Me imagino que para ti fue brutal. Sí, otra cosa. Y después, con el tiempo, pues el día, mira, vamos a darte un segmentito más para que participes con nosotros y así. Entonces, recuerdas la emisora que me había dicho que no en un principio, hola, ahí me llama cuando ya llevo a uno o dos años con el gángster y me dicen, mira, es para ofrecerte el turno de la noche para el mismo que yo había solicitado. Y yo, ah, ¿ahora? Ah, pues mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en el momento que yo te toqué las puertas, yo vivía allí, cerquita de la emisora. Ahora vivo en San Juan. No. A esa hora, para salir a las doce de la noche, para yo bajar para San Juan. No, no, no. No te preocupes. Yo estoy muy bien aquí con el gángster, gracias. Wow. Pero creo que te digo que la vida da muchas vueltas. Y la realidad es que los medios son así. Cuando tú haces un nombre, pues entonces se abren las oportunidades. Claro. Y pues nada, así sucesivamente. Después hice el mediodía en la mega, en el spot de la mega, cuando el gángster siempre le decía a John Paul, el hijo de Funky John, mira, cuando la nena falte, mira, pola, ta, ta, ta. Y así iba. Después tenía mi segmento allá. Todo fue como que de colaboradora, poco a poco. Luego cuando la Burbu estuve embarazada la primera vez, yo la sustituí allí en el Gordi y la Pelúa. Igual en Pégate. O sea, como no fueron, estuve siempre como que de batedora emergente, pero fueron oportunidades que me ayudaron primero a aprender y segundo, a darme a conocer. Claro. Y ¿cómo tú te sientes? Porque yo pienso que tú, en la 9-4, pero tú estás como en tu casa, como que yo siento que tú encajaste de una manera tan brutal en esta estación y no sé, tú me dices como que, mira, piche, en verdad en esta me siento bien, pero me gustó más otra, no sé. Sí. Yo estoy hablando aquí de lo que yo veo, ¿verdad? De lo que tú transmites, como que yo siento que tú encajaste tan brutal en la 9-4 y a lo mejor también por ahora, por ejemplo, este segmento que tú tienes con el WIKI, que esa dinámica que ustedes tienen, los cambios de horario, qué sé yo, pero como quiera es cool. O sea, está chévere la dinámica, entre ustedes, se ve ese compañerismo, no sé si es así, volvemos hablando de lo que veo, ¿me entiendes? Pero cuéntame cómo tú te sientes después de hablarme de todo este proceso que te has pasado, todas estas oportunidades que se te han dado y que directa o indirectamente te abrieron otras puertas, ¿cómo tú te sientes ahora verte tú con un segmento fijo, lunes a viernes, un horario que es bueno? O sea, una persona buena a tu lado, o sea, se ve que es un compañero bueno, ¿me entiendes? Sí, ya, ya nos entendemos más de mirarnos, ya sabemos lo que cada cual va a decir y como que nos echamos a reír y yo, ¿en serio? Bueno, yo te leí, la venta es tú, pero este, pues mira, antes de la 9-4 estuve en Z, que fue como que el primer trabajo oficial que tuve allí en SBS, que obviamente son públicos totalmente diferentes, que fue bueno porque ahí fue como que aprendí lo que es estar en un programa, ser figura de un programa, este, que no era nada fácil el horario, era también a las 5 y pico, o sea, no es lo mismo un día a la semana que todos los días, no era fácil, no era fácil, entonces este, había un gap generacional bastante marcado, porque era Frankie J y yo, y obviamente él tenía otra visión de la vida, yo otra, porque obvio estábamos en etapas diferentes de nuestra vida, o sea, que en esa parte yo entiendo que había un poco de complejidad para poder encajar, porque los gustos no eran iguales, volvemos, el público de Z esta es un público mayor, y no entiendo que por lo menos con el público no se me hizo tan difícil, al principio sí lo sentía, porque es un público que para que te acepten la salsa es complicado, ya después era la nena, la nena, la nena, tú sabes, pero yo sentía que no pertenecía ahí, y a mí me gusta el género de la salsa, conozco los artistas, los entrevistados, prácticamente todo, pero no pertenecía ahí, y yo, bueno, es que yo, incluso yo decía, bueno, yo pudiera estar en Mega, ya había estado en Mega, nunca había estado en la 9-4, yo pudiera estar en Mega, yo pedí estar en la Mega, ya, yo quería estar en la Mega, cuando me decían, ¿dónde tú quisieras estar? ¿en la Mega o la 9-4? Yo, en la Mega, y decía, en la Mega, y entonces me dicen, mira, ¿y qué tal si te ponemos en la 9-4? Y yo, yo no tengo problemas tampoco, pero yo preferiría en la Mega. ¿Y por qué tú, me da miedo que te interrumpa, pero por qué en la Mega? Porque, porque lo que pasa es que el público, ok, es joven, pero un poco más adulto, en la 9-4 son más chamaquitos, y yo sabía que yo me iba a soltar por ahí para abajo. Y yo, yo sabía que, si yo estaba, ay, no, mira, iba a ser como más controlada, ¿sabes? Pero en la 9-4 yo sabía que iba a pasar lo que pasó, y pues, ¿qué tú sabes? Desde el café por abajo me dicen, pero pues, todos los buricuas hablan así, entonces que se esconde. Tú sabes qué pasa, es que te ven tan segura y tan determinada, que eso a veces es chava, y por eso es que hablan, y dicen, ah, eso es lo que es una cafra, o lo que sea, pero mira, no, es lo que te dios realmente, yo, por eso es que te traigo el tema, porque yo decía, dale, en verdad, como que yo voy a ella aquí, la veo en la 9-4, en el WhatsApp, no sé si es que, no en el WhatsApp, pero en la 9-4, ¿me entiendes? Como que, no sé si es que ya estoy acostumbrada, no sé qué es, pero te veo ahí, tú sabes. Sí, es que, oye, yo prácticamente crecí con el género, o sea, literal, cuando fue el boom del reggaetón, que se hizo a nivel internacional, fue de 2005-2007, o sea, para esa época, yo estaba haciendo los videos de reggaetón, bailando y viajando con los artistas. Y me hablemos del Miguelito. Exacto, o sea, yo llegué a Jengel con Wisin y Ander normal, como que en calle y las patronales de calle, o sea, yo los vi literal evolucionar desde que comenzaron prácticamente, a salirse del underground, a lo que son hoy día. Claro. El mismo yo, Wally Randy, Lennox, que fue uno de los primeros artistas que yo entrevisté, sabes que, por eso yo sabía que, en el fondo, yo pertenecía a la 9-4, pero que iba a mantenerme en el fondo. Estabas tratando de mantenerte el upper field, ¿sabes? Exacto. Sí, sí, entendemos, entiendes. No, pero de verdad me alegro un montón, Manu, que ya como yo digo que hayas encontrado como que esa esencia ahí para el caramba, la gente lo que hable, porque pues la gente siempre va a hablar y ese tema lo vamos a tocar también más adelante, pero ya que yo quiero que ahora nos movamos como a otra de las facetas tuyas, de las tantas facetas, pero ahora, y es de este lado empresario tuyo, este lado comerciante, entiendo que sale de tu papá, ya está genético eso, es de tu papá, en el 2013 tú abres la boutique, que estábamos hablando ahorita, que era para ropa de hombres y mujeres, luego entonces también hiciste, ok, algo que yo no sé si yo puedo decir, pero te lo voy a decir, tú estabas haciendo unos collares, unos chokers, ¿sabes? Yo estoy segura que tú jamás pensaste que te ibas a hacer esto, pero pues hiciste, llegaste a confeccionar eso a mano, que es lo más que a mí me golo, es que yo soy bien artística, a mí yo me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta hacer manualidades también, pues hiciste eso y lo llegaste hasta vender, pero sé que no los vendiste con tu nombre, que eso fue otra cosa que me llamó la atención, y yo digo, qué pena, de verdad que las cosas sean así, pero no los vendiste con tu nombre, y luego entonces, me imagino, no sé si te hubieras otra cosa, pero entiendo que lo más reciente es esto de los perfumes, así que hablando de esto de los perfumes, en el 2018, si no me equivoco, saca Brave, yo quiero, vamos a empezar por Brave, ¿cómo es que tú dices, hermano, yo tengo oportunidad de vender perfumes, tú sabes, como que, ¿quién ahorita adentra en la industria de perfumes? Mira, yo siempre quise tener algún producto, porque creo en los ingresos pasivos 100%, o sea, tú poder generar sin tu presencia física, y pues es algo que uno tiene que pensar más allá, para cuando uno llegue a cierta edad, que no necesite de uno, así que siempre veía estos artistas sacando perfumes, sacando maquillajes, maones, y en ese entonces había muchos maones, muchos maones, y decía, mamá, no quiero sacar maones también, porque quiero raya, y se me acercan para presentarme a este proyecto de los perfumes, los distribuidores, y de ahí entonces que yo digo, espérate, genial, llegó, llegó la oportunidad que estaba buscando, porque obviamente eso va de la mano con que tú tengas una trayectoria, que tengas un reconocimiento en ese momento, por eso te digo, todo lleva a otra cosa, y se me da la oportunidad, y lo más que me gustó fue que ellos me dijeron, mira, aquí el proyecto es tuyo, tú haces lo que tú quieras con él, y escoges absolutamente todo, o sea, que cada detalle que tú veas, desde lo que es el envase, lo que es el concepto, el nombre, el mercadeo, la fotografía, olores, todo sale de aquí, así que yo quise aprovechar, y pues obviamente implementando mis conocimientos de publicidad, buscando cómo lo iba a mercadear, yo dije, pues la mejor manera es llevar un mensaje, porque si yo vengo y digo, pues tengo un agua, toma agua, tienes que tomar agua, no sabes, no hay carne, no hay carne, yo quise llamar un mensaje atado con cada uno de los productos. Lo vi, y lo vi, y específicamente ese de Brave, que era de, sé valiente, y tú lo explicas que era esto como de, lucha, levántate, prepárate, y tú sabes, uno siempre usa perfume, así que es en el mismo tiempo, tíratelo y empodérate, o sea, esto es tuyo, el mundo es tuyo. Exacto. Ese mensaje es de empoderamiento a la mujer full, y más ahora que nunca, en estos tiempos se necesita, y esto no es algo que viene de ahora, eso viene desde el momento en que los lanzaste, incluso desde mucho antes, pero que son mensajes que te impactan. Por ejemplo, volvámonos entonces a moverte colección, vamos a la colección de Stage of Love, esta colección, tú mencionaste que eras la primera en Puerto Rico, así que por así decirle, eras la pionera, ¿verdad? De tirar una colección de perfumes, y lo que a mí me llama la atención son los nombres, los nombres, yo los tengo por ahí anotados, pero voy a ver si me acuerdo de ellos. Es Trust, Love, Pasión, de mujer también, y el otro de hombre se me olvidó, pero... Attraction. ¿Por qué esos nombres? Como que, porque tú me dices que todo sale de tu mente, todo el concepto, todo. Cuando tú diste en tu mente, ok, voy a hacer dos para hombres, dos para mujeres, ¿cómo se va a llamar el empaque? ¿Qué tú pensaste en eso? Bueno, en ese momento estaba enamorada. Lo lindo de esto es que en el momento que creó el concepto estaba chulada, este, y cuando me toca presentarlo, ya estaba dejada sobre el empaque. Se llama, maldita sea. Pues, este, cuando me preguntaban, love, pasión, y yo, amor propio. Así que, pues, tú sabes, hubo un cambio en el mercadeo. Sí, de papeles. Este, sí, no, claro, pero yo lo iba a empatar rápido. Ajá. Este, pero básicamente, etapas del amor. Cuando tú estás enamorado, pues, obviamente, está el amor, está esa etapa de la pasión, y dentro de esos elementos tiene que haber atracción antes que todo, y cuando digo trust, la confianza. Tiene que haber confianza para que pueda darse una relación sana. Así que, pues, ahí es que yo lo, como que lo puse por subtítulos, así, y lo encasille todo, en las etapas del amor. Las etapas del amor, y ahí es que salen, entonces, todos esos nombres, y me daba curiosidad porque yo decía, seguramente a lo mejor lo hizo por nombres, por experiencias, tú sabes, porque uno dice amor, pero uno no sabe al final del día cuando tú piensas en amor, en qué tú piensas. Amor es muy amplio. Claro. En la palabra deseado, amplio. Oye, yo digo que las cuatro denominaciones que hiciste, o sea, el amor es amplio, la pasión es amplia, porque puede ser pasión tóxica, pasión positiva, tú me entiendes. Son muchas cosas, y eso de la confianza, como tú bien dices, o sea, son confianza ni nada. Así mismo, pero yo digo, wow, una mujer que comenzó, ¿verdad? Estudiando publicidad y periodismo, y que aquí es donde se ve cómo es la vida, o sea, tú estudiaste esto, y no necesariamente es que lo estás ejerciendo, pero lo utilizas en tu faceta empresarial para tu misma imagen, tú lo puedes utilizar, porque tú siempre tienes, tú eres el producto. Yo soy el producto. Así que tú tienes que trabajar con tu imagen. Las redes. Ay, Dios. Si este producto hay que trabajar. Pues son muchas cosas que al final del día, pues todo va dentro de atado a lo que es tu formación, a lo que es Jackie como persona, como profesional, y todo lo que venga. Así que de verdad que esas colecciones están brutales, el empaque de verdad quedó chulo, el de Brave a mí me marcó por el mensaje, hizo muchas cosas, y definitivamente que, bueno, que yo te puedo decir, te felicito, o sea, yo soy una cualquiera, ¿verdad? Todavía, pero a mí me gusta. Que estás haciendo, que es lo importante. Claro, claro, y tú sabes qué pasa, yo te felicito, pero es por inspirar a otras personas, a que a pesar de todas las cosas más que a lo mejor pasan en el proceso, a pesar de toda la bufacia que hable, entendí, o lo que sea, tú has seguido ahí consistente, persistente, y estás trabajando, y sabes qué, habla bien o habla mal de mí, yo sigo generando mi ingreso pasivo. Claro. Y activo, claro que sí. Claro, bueno, y es que, mira, eso de hablar mal, esto viene hasta de la escuela. Yo vivía con muchos, muchos complejos, a veces hasta me encerraba en el baño en la hora del recreo, y a llorar, porque no me sentía aceptada en ningún grupo, como que no encajaba. Entonces yo creo que la vida me fue preparando para lo que eventualmente me iba a tocar en realidad, y utilizarme a mí de ejemplo, porque es que hay tantas jovencitas que le pasa lo mismo, y que no tienen, como que, y que me ha pasado que el padre se me acerca de mí y me dice, pero es que yo le digo a mi hija, pero mira ella aquí, mira cómo hablan de ella, y ella sigue ahí, tú la ves llorando, tú la ves esto, y me utilizan de ejemplo para sus hijas, y entonces ahí es que uno siente una responsabilidad grande en ese sentido, de que yo no me puedo dejar caer, al revés, oye, que duele, claro, porque somos seres humanos, pero ya con el paso del tiempo uno va tomando esas cosas como que, pues, que bueno, estás hablando de mí, pues porque me estoy moviendo, porque si no estuviera haciendo nada, tú ibas a hablar nada de mí, ni bueno, es malo. Y ahí es que yo me doy cuenta, pues, algo bien estoy haciendo, porque es que es imposible. Claro que sí, mira, Jackie, hablando de eso mismo, de tus momentos de la high, que eso era algo que también quería preguntarte, no te lo iba a tocar a fondo, porque aquí estamos en la pitch, y creo que hablamos de cosas, ¿verdad?, reales, pero positivas, pero obviamente es importante resaltarlo, porque muchas veces nos ven tan felices en la noche, nos ven con el poker face, y piensan que ustedes de verdad están así, pero muchas veces uno tiene unos golpes bajos, unos golpes que los marcan, que uno jamás se los espera, por así decirlo, pasan muchas cosas, pero tú, con la mentalidad y la mujer que eres hoy en día, ¿qué tú le dirías a ti misma en ese momento donde la mujer tenía la autoestima baja, donde, pues, te denominaban a lo mejor como la loca del grupo, la fea del grupo, lo que tú entiendas que estaba pasando en ese momento, que hizo que tú te reprimieras, por así decirlo, con tu mentalidad, ¿qué tú le dirías a esa mujer de ahora? sabes que eso es un tremendo ejercicio, que incluso, los otros días hice un TikTok, bueno, un real, un TikTok, que es lo de bebecity y bebesota, donde tenías que poner una foto tú de niña, versus como tú eres ahora, y cuando yo veía mi foto de niña, ese fue el sentimiento que me dio, yo decía, ay, qué linda que tiene esa linda, como que, como que no era yo, pero cuando yo interna hice, esa soy yo, siendo una niña, y eso mismo estaba pensando, como que, qué, qué cosas yo me diría, como que, mira lo que soy hoy, mira cómo yo veo a esta niña, mira cómo yo me puedo, puedo ser el que tiene, cómo yo me puedo preocupar, pues es lo mismo que yo tengo que hacer conmigo ahora, como adulta, la que soy yo, yo soy la que tengo que cuidar de mí, yo le diría que, que tú vales mucho, tú vales mucho, y tú vas a hacer todo lo que tú te propongas, sin importar lo que la gente te diga, porque muchas veces, una vez que, alguien que estaba trabajando en casa de papi, me preguntó a mí, mira, cuál es tu nombre, y yo le dije, Jacqueline, y él me dijo, ah, tú tienes nombre de artista, y para que tú veas, yo podía tener, qué sé yo, siete años, y eso a mí se me quedó en la mente, eso a mí nadie no lo ha recordado, y entonces, esas cositas como que, que son estúpidas, pero que a uno se le quedan, so, muchas veces yo me dejaba llevar por las cosas negativas, muchas veces, por eso mismo era que, que me deprimía, y me sentía menos, caminaba mirando para el piso, me sentía rechazada, todo lo negativo que tú puedas sentir, yo lo viví, de niña, y no por mis padres, ni nada, era la escuela, y, pues, básicamente, por eso te digo que, tú vales mucho, sobre todo, vales mucho, vales suficiente, y vas a lograr todo lo que tú te propongas, porque es que yo, te digo que yo lloraba, y lloraba, y cómo lo voy a hacer, y, mami, pero mira, porque esta persona lo pudo hacer, y yo no, porque yo hice este casting y no me escogieron a mí, la escogieron a ella, ay, es que ella es más linda y yo soy fea, o sea, eran muchas cosas psicológicas que, a veces, yo misma me sorprendo de cómo yo las sobrepasé, y yo creo que, fíjate, un libro que yo recomiendo mucho, que me cambió mi vida y mi mentalidad, desde que lo leí, fue el libro El Secreto, mucha gente habla de ese libro, pero no mucha gente lo ha leído, que no lo crean, y habla de la ley de atracción, y desde que yo leí ese libro, que yo hice ese cambio de mentalidad, de que si tú piensas positivo, e imaginas tus cosas tal y como tú las quieres, tú las vas a lograr, ¿cuándo? No se sabe, pero si tú trabajas por ellas, y las imaginas, las vas a lograr. Van a pasar, eso mismo es la ley de atracción, o sea, cuando tú dices, por ejemplo, yo quiero comerme el mundo, yo me voy a comer el mundo, o sea, a corto o largo plazo, o sea hoy, o sea en siete años después de esta conversación, yo como quiera lo voy a hacer. Exacto. Tú sabes, y esa es la ley de atracción, tú proponértelo y decirlo y afirmativo, tú sabes. Mira, algo que yo comprobé, bueno, yo creo que todas las cosas que yo he logrado han sido a través de la ley de atracción, y desde obviamente el esfuerzo, pero algo que tú te vas a... que yo me quedé en shock cuando lo analicé. En el 2012 hubo un moncierto de Marc Anthony en Puerto Rico, y para ese entonces él estaba con J.Lo. Y yo veo a J.Lo, y yo tenía un novio, y él me dijo, miren, hasta aquí ya, este, para que puedas tirarte una foto con J.Lo y Marc Anthony. Y yo, ay sí, ¿cuántos son? 500 dólares. Y yo, diante, macho, yo no voy a pagar 500 dólares por eso. Y ahí fue que yo dije, olvídate de eso, yo sé que algún día yo la voy a entrevistar. Y él me miró y me dice, el Pernica, ¿tú trabajas en el Estados Unidos? Y yo, algún día yo la voy a entrevistar, no sé cómo ni cuándo, pero yo la voy a entrevistar. Pero con una seguridad es increíble, eso fue en el 2012. 2018, yo estaba en Mega TV, y entonces viene y me llama Bianca Larcón, y me dice, mira, surgió una oportunidad para entrevistar en el Calibash a Jennifer López. Vas a ir tú. Así mismo quedé yo. Pero a todas estas yo dije, yo no me voy a emocionar ni nada, me monto en el avión, llego al hotel, llego al lugar de la entrevista, todas estas yo dije, no me voy a emocionar porque todo puede pasar, a lo mejor le da y me cancela la entrevista. Entonces, no solo eso, el único medio que le iba a entrevistar era yo. Todos los demás medios que estaban allí iban a coger el material mío para utilizarlo. Y cuando yo veo a esa mujer entrar por la, aparte que yo soy súper fan de Jailo, que yo la veo entrar por la puerta, que yo la vi casi estiluminada. Rosalba López. Sí, sí, sí. Y yo, ok, esto está pasando, esto es real, Jacqueline, tranquilícete. Para ese entonces, reciente había pasado una situación con una periodista bien fanática de Ricky Martin que se volvió loca, se volvió que ella era periodista y empezó a gritar. Y dije, Dios mío, que a mí no me pase esto, señor. Por favor, ya que tú eres una profesional, eres una profesional, tú la vas a entrevistar. Ok. Para colmo, me dicen en ese momento que era en inglés. O sea, es que yo entiendo y domino el inglés, pero, o sea, la aparición de que iba a entrevistar a Jailo lo va a poner más, para colmo me dicen que era en inglés, ahora. No estaba preparada mentalmente para eso. So, súmale todos los nervios que tenía, pues nada, hago la entrevista y dije, yo me voy a perder esta oportunidad y yo le digo, termino la entrevista. Oh, excuse me, can I take a picture with you? Oh, yes, yes. Cogió mi celular, se tiró el selfie, me dio un beso, un abrazo y yo. Y todo lo lavaba. Y yo morida, morida. Pero para que tú veas como yo en el 2012, sin estar ya en televisión, sin pensar es como reno. Pero es lo mismo tú decir a algún artista puertorriqueño que probablemente sea más fácil que un artista de la talla de Jennifer López, tú trabajando en Puerto Rico. Claro. O sea, es como que era bien complicado y pues te dio la interacción. Wow, Jackie, pero con Jennifer López, yo me imagino tú, ok, alguien pinche. No, no, no podía dormir. Yo creo que el 2018 fue uno de los mejores años a nivel profesional. Fueron muchas, muchas cosas. Ahí fue también. Las artes de tu primer perfume. El primer perfume, la entrevista con Jennifer López, el cambio o inicio a la 9.4, que era como que mi primer show estando, sabes, donde quería estar. Fueron muchas cosas en ese 2018. Wow, Jackie, tú sabes que, perdón que te voy a sacar esto, pero dijiste eso del cambio a la 9.4, del segmento y todo. Y solamente me vino a la mente, no sé por qué, de verdad, perdón, pero te lo voy a decir porque tú sabes que estaba en la bici. Pero tengo el video de la mente, tú y yo perreando. También, pero eso pasaba al año siguiente. Pero es que la gente me dice, ah, eso fue planificado. Yo no, eso fue planificado. Para empezar, yo lo hice porque yo decía, eso es un nene. Sí, ¿tú lo viste? No, yo sí, no. Oye, eso es un nene, fíjate, me lo voy a perrear. Obviamente llegué a ser alguien, un hombre, ya que yo viera como que no lo iba a ser. O sea, me iba, qué sé yo, cualquier otro artista, yo no lo iba a ser, a menos que yo viera ser diez nene. Y pues eso fue lo que pasó. Sí, sí, pero no fue planificado por el ganito. No, no, porque lo que pasa es que, obviamente, cuando yo voy a hacer una entrevista, pues también me preparo. Entonces yo había visto que en los shows de él siempre se perreaba alguien en tarima. So, yo quise y yo dije, pues espérate, por aquí me voy a ir. Y le dije, ah, que tú, vamos a decir verdad. Y ya, eso fue todo. Y ya, así fue. Jackie, yo digo que está brutal, porque ahora la radio, tú sabes, como que yo digo que en cierto punto está underrated en cuestión de que ahora la radio también es visual. Sí. Y ya de por sí tenía un público tan amplio, masivo, como tú dijiste, nada más con audio. Imagínate ahora que es visual, que tú también puedes verlo, pueden verlo ustedes en acción. Sí, sí, sí. O sea, es otra cosa, es otra cosa. Y gracias a eso también tuvimos la transmisión de, de, del video. Sí, sí. No, es que, oye, ahora que lo traes, lo que pasa es que ahí fue que se implementó esto de las cámaras para ese tiempo. So, constantemente nos estaban diciendo, tienen que hacer cosas visuales también para que, ¿sabes? Sí, porque para la gente que... Por eso es que yo pienso en que, ah, pues me lo voy a perrear porque esto es visual, pa, 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 pa. Pero en verdad no fue como que, como que yo dije, ah, quiero esto porque, pues... No, fue como que me fue. Sí. Es parte de sus shows, pues vamos a hacerlo. Claro. Jackie, tú, vean, esta es una pregunta que me acaba de... Estamos hablando y dice, men, ¿tú piensas que el, tu vida ser pública? Como ser tú una figura pública, ¿verdad? Y, y tú, detalles de tu vida, por ejemplo, tus relaciones han sido públicas, como que en un momento... Ah, sí, ser figura pública y ser una figura pública. Eh, pues, ah, tú has sido bien público. ¿Tú piensas que eso a ti te ha afectado a la hora de hacer negocios o a la hora de tener una conversación con alguien? Por ejemplo, estábamos hablando de que casi en todas tus entrevistas te sacan el tema de esas exparejas que yo no te lo quería sacar porque no quiero ser de ese montón. Sí. Y no te lo voy a sacar. Esto es lo que te decía. Estoy llamando más como a tu persona. Sí. ¿Tú sientes que eso a ti te ha afectado en alguna de las decisiones que te hayas tenido que tomar? Mira, en términos de reuniones y eso, no. En términos de poder establecer una relación saludable, estable con una persona fuera del medio, 100%. 100% porque es bien incómodo y yo digo hasta frustrante que a veces yo me doy la oportunidad de conocer a alguien que no necesariamente es del medio y que inmediatamente me comente como que o me empiece a cuestionar de lo que ha salido en los medios. Pero mira, y es verdad que tú estuviste con este, con este. ¿Y por qué dicen esto de ti? ¿Y por qué dicen que tú eres tal cosa? Y no, no, es que yo le dije a mis amigos y mis amigos me dijeron que tuviera cuidado contigo, que tú eres esto, esto, esto. Y yo dije, mano, pues entonces, ¿me quieres conocer o quieres dejarte llevar por lo que se ha dicho en los medios o por lo que la gente especula? Y a veces hasta con los familiares es bien difícil. O sea, con personas fuera del medio. Ya cuando han sido figuras públicas, pues ya saben cómo se maneja esto y saben cómo es la realidad de estar en los medios. Que a veces la gente me dice, tú vas a tener que terminar con alguien del medio porque es que no te entienden y es que es difícil. Claro. Porque tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, a veces el hombre que no está en los medios no es seguro o no entiende. No entiende. Por ejemplo, ahora mismo surgió esta entrevista, pues yo vine, a lo mejor yo tenía un plan con mi pareja y no entiende y piensa que estoy haciendo otra cosa. O de repente tengo que grabar y salgo a las 2 de la mañana de grabar del estudio y no entiende y piensa que se me estoy pegando. Claro. Sabes que es bien difícil y yo digo, bueno, Dios, ¿qué quieres? ¿Cuál es mi misión en ese aspecto? No, no lo he definido todavía. Y tú, bueno, por favor, invéntense ya que todo está tan actualizado. Invéntense una máquina donde uno pueda escoger características. Ah, sí, por así, muchacha, tengo que irme vital y hablo así. Tú vistas 365 días, vistes a Nacho, a dar dinero o algo así. Sí, no la pedimos, no la pedimos eso. No, 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 así, como así, una cosa así bien bella. Mira, en realidad, en realidad, yo digo que conocer a una persona, ese proceso es bonito, es bufiado. Sí, pero no se da la oportunidad de conocer. Pero exacto, pero exacto, a veces ese prejuicio que ya tienes, en tu caso tú, que eres una persona, una figura pública, que entonces ya hay cosas de tu vida que a lo mejor la gente que se lo inventa, pero como quiera está escrito, pues la gente se lo hará. No, pero si poner mi nombre en Google es horrible. Pero eso es bien difícil y yo digo, qué pena, mano, de verdad. Y ahora hablándote de todo esto de aquí, si tú entonces tuvieras la oportunidad, verdad, ya que estamos hablando de esto, tuvieras la oportunidad de estar en otra profesión, de dedicarte a otra cosa, de ya tú experimentaste la mayoría de los medios, estás haciendo como que eran tus cosas por el otro lado, porque pues como tú bien dices, tú no pusiste todos tus huevos en una canasta, tú los diversificaste, claro, los distribuiste, así que si tuvieras que dedicarte a otra cosa, que ya aquí siempre ha tenido como esas ganas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, yo de pequeña, y esto yo nunca lo he dicho en público, para que sepí, y no sé qué vaya a pasar, pero no importa. Yo de pequeña, yo decía que yo quería ser stripper o sexóloga. Y el stripper lo decía, no me malinterpreten. Eso lo decíamos bien y verdad, no estoy diciendo nada malo, pero que yo lo decía más bien porque a mí me gusta ver baile. Y está el pole dance. Y el pole dance lo han sexualizado para el final del día, exacto, o sea, realmente es un baile y a mí me gusta. Y el verdadero workout. El cardio, claro, o sea, realmente algo que yo me veía, o sea, yo decía, va trepándome, yo no lo veía en aquel entonces como lo que las personas piensan que es. Así que, ¿cómo tú, a qué tú te dedicarías? Lo que pasa es que yo viéndolo, llevo ya una semanita pensando, yo diría, ¿cómo sería mi vida si realmente yo fuera periodista y ya? Y yo creo que ya estuviera casada con hijos porque me vería más seria, yo creo. Pero te lo juro que yo me imaginaba así llegando a mi casa con el suit, el maletín, el traje, el traje, el mami y el esposo ahí esperando y todo. Es detracción. Pero bueno, fuera de eso, sería psicóloga. Me llama mucho la atención la psicología y para eso hay que estar medio locos o yo cumplo con eso. Eso dicen, eso dicen. Pero siempre yo incluso dentro de lo que hice en el bachillerato, el minor, lo hice en psicología. So, siempre tuve ese espinito también. Siempre tuviste ese espinito también. Sí, que me gustan muchas cosas. Y de hecho tú mencionaste anteriormente lo de psicología industrial. Sí, sí, sí. Que también ahí entonces ese está involucrado ya, eso es más a nivel corporativo, pero como quiera tiene que ver. Sí, por favor, yo lo que estoy buscando es esto. Es psicología, pero es con esto, por favor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, Jackie, a mí me encantaba esta conversación, pero es porque más allá de verte a ti, ver lo bonita que eres y todo, o sea, esa es la personalidad. Muchas veces los medios, los hombres o lo que tú quieras decir, se enfocan en tu físico, pero no se enfocan en lo que hay aquí adentro y realmente tú eres una mujer brillante, estás preparada, eres determinada, tienes tus metas bien puestas, a corto y largo plazo, o sea, y hemos visto una evolución en Jackie, en Jacqueline Fontanes, que de verdad ha sido grande. Y tú, contra mal, viento y marea, tú lo has hecho todo, tú sabes. Y yo lo que quiero con esto es preguntarte, si tú tuvieras que darle un consejo y al mismo tiempo responderme cómo tú has manejado a lo mejor esas críticas, sean constructivas o no constructivas, porque a veces sabemos que las personas quieren ser buenas, pero realmente no va para ningún lado. Así que, ¿cómo tú has hecho para manejar esos comentarios? Y sobre todo, ¿qué le dirías a las personas? Como que, mira, la clara, esto a mí me ha funcionado y yo pienso que si tú estás puesta para esto, pues esta es la que hay. Mira, es difícil la pregunta, porque me remunto los momentos cuando más me han tirado. Y te digo, me ha costado, me ha costado mucho. Que hay veces que la gente lo minimiza y dice, ah, son una estupidez, o lo estás cogiendo para trofeo, pero son cosas que hieren y más cuando tú sabes que no es verdad. Ahí es cuando más duele. Y a uno no le gusta que tenga una percepción incorrecta. Pero cuando tú te das cuenta que hay cosas que uno no puede controlar, porque si uno tuviera el control de todo, pues todo sería más fácil. Pero la realidad es que hay que dejar que las cosas fluyan y tú estar seguro o segura de quién tú eres. Cuando tú tienes esa seguridad, se te puede caer el mundo alrededor y ya tú vas a ir creando esa coraza para que las cosas te afecten menos. Y cuando también te das cuenta de que si no están hablando de ti, no está pasando nada contigo, ahí es que tú dices, ah, pero espérate que tengo que crear una controversia. Cuando tú entiendes el negocio, si hablamos de negocio, ahí es que tú te das cuenta que, no, es que tienes que hablar. Tienes que hablar bien o mal, tienen que hablar y no es publicidad mala, como dicen. Ahora, cuando no estamos hablando de una figura pública, hay que trabajar mucho en uno mismo. En leer, a mí me ayudó mucho leer, leer sobre la autoestima, leer sobre el amor propio, leer sobre las situaciones por las que yo estaba pasando que me afectaban. Buscaba muchos videos en YouTube. ¿Cómo se llama? Hay un canal de YouTube que a mí me ayudó muchísimo. Ahora se me escapa el nombre. La vida, un paso por la vida, algo así. Un viaje por la vida. Un viaje por la vida. Ese canal tiene muchos mensajes positivos de todo tipo de situación, ya sea de desamor, ya sea para motivarte a trabajar, alcanzar tus sueños. Y ese canal en particular, yo lo llevo escuchando desde la pandemia para acá, que fue que lo descubrí. Que en pandemia yo tenía la súper depresión, porque imagínate, entre el encierro, sola, fue bien difícil. Y eso me ayudó muchísimo. Yo creo que buscar ayuda en cosas que a ti te interesen, que sean de crecimiento personal, para tener esas herramientas a la hora de tener que enfrentarte a diferentes situaciones. Claro. Y tú sabes que, Jackie, hay algo que se me queda desde lo que nos dijiste. Y es primero, obviamente, buscar las fuentes, ¿verdad? Que uno crea pertinente para trabajar. La telefónica, Abner, gracias cuando veas esto. Gracias. Fuiste tú. Así que gracias. Pero continuando, lo que te iba a decir, espero que no se me haya olvidado. Y es que sí, lo de buscar las fuentes pertinentes y que bueno que en tu caso lo encontraste. Pero algo que me parece curioso es que, por ejemplo, en la pandemia, donde estabas metiéndole a los tics, metiéndole a los bailes, es cuando a lo mejor más sola te sentías porque no podías ver a nadie, ni a los familiares tan siquiera. Así que es para que veamos que, tú sabes, como que en los medios, no por ser personal parándola significa que todo el tiempo va a estar bien. No significa que todo el tiempo estamos bien. O sea, realmente uno pasa a sus ups and downs. Y sin embargo, tú estabas ahí cumpliendo con tu responsabilidad, por así decirlo, porque redes sociales también es tu trabajo. Así que estabas cumpliendo con esa responsabilidad y a lo mejor solamente tú allegados sabían lo que realmente estabas pasando. Y ni eso, no sé qué. Yo para eso soy bastante reservada. Yo en esa época utilicé ese tics tics como terapia. Era mi terapia literal. Y la gente me criticó y me tiraba y decía, Dios mío, ya si supieran. Yo hice más dinero en pandemia que en otro momento. Por los mismos tics como la gente me seguía criticando, pues las marcas seguían buscándome. Y yo, papá, gracias. Gracias gente. Y así por ahí yo los llevo. Pero sí fue mi terapia, fue mi terapia. Me ayudaron mucho y lo estructuraba como que, ok, hoy voy a grabar este video, este video, este video, voy a buscar tal cosa, tal cosa. Y bueno, básicamente eso. Y ahí están. Mira para allá. Y es como, por ejemplo, cuando te lanzaste como cantante. También. Cuando te lanzaste como cantante y eso es algo que lo dejé para último. Y era porque yo sé que es una faceta que todavía estás explorando y que sé que le falta muchísimo por conocer y explotar y dar a conocer, ¿verdad? Y es precisamente en que cuando tú te lanzas hubo mucha gente que a lo mejor habló pestes, pero hubo gente también que te la dio. Y con el primero yo, segundo yo, o sea, este tema realmente fue un boom. A pesar de que hablaran bien o hablaran mal, fue un boom. Sí, sí. Y háblame de esa faceta, ¿verdad? Y ya con esto, ¿verdad? Sé que hemos hablado un montón. Yo digo, bendito, tomás agua este. Sí. Pero, ¿cuándo es que luego de tu, verdad, lograr todas estas facetas que estás? Venimos hablando de periodista. A lo mejor no lo estás ejerciendo, pero como quiera para radio me imagino que haces tu investigación. Claro, sí. Cuando vas a hacer entrevistas haces una investigación porque te preparas. Así que, o sea, tú has cumplido con todas estas facetas y tú dices, pues me falta una más. Me falta ejercer esto y oficialmente hacerlo bien. ¿Cómo es que tú llegas a esa decisión? Pues mira, cuando de niña estuve en el coro de la iglesia, luego en el coro de jóvenes de la iglesia que asistía cuando tenía como 15, 16 años. Y en el proceso también estuve, hice un grupo, hice un demo, no pasó nada. Pues me frustré un poco ahí, seguí por otros caminos como, pues ya sabes. Y siempre tenía esa espinita. Yo quería tener como una banda cover tipo, tipo lo que era Sí Señor, digo Sí Señor ya no era cover, pero ese flow era lo que quería hacer. Y me quedé con esa espinita. Entonces en pandemia yo me empecé a grabar, yo como que saqué todo lo que la gente no sabía de mí, yo lo saqué en pandemia. Y me puse a bailar, me puse las puntas, bailé en puntas, me ponía a cantar así a capela y me empezaron a escribir productores. Y digo, esto es lo que quieren, están buscando otra cosa. Yo la pichadera y pichadando. Entonces me llama una amiga que es relacionista, que es patria. Y entonces me dice, mira, no, que este productor me llamó, me dijo que quiere de verdad trabajarte. Y yo, ah bueno, pues si es a través de ti, pues dale, pues vamos, porque ya me siento más cómoda y siento que pues que sí, es trabajo. Y pues de ahí es que surge el primer tema, Curando de Ti, que fue en noviembre del 2020. Ya entonces para abril fue primero yo, luego para verano fue Decline, después grabé otro con Boy, que fue el Inocente. Y el último que había sacado fue con los rabares, un remake del tema de No hay Manera. Y pues nada, poco a poco como que las cosas caeron, mal, de verdad. Como que yo, a pesar de que había grabado el tema, como que yo decía, dientro, esto conlleva mucho dinero. Y de momento me hicieron el video así, salieron la gente que se ofreció hacerme el video, salió la gente que se ofreció hacerme esto, lo otro, lo otro. Y yo dije, ok, es como que de verdad, esto tiene que pasar. Y pues así sucesivamente he hecho todo, absolutamente todo, la dirección de mis videos, las coreografías, todo, registrar temas. Es que la gente no sabe ni una cuarta parte de todo lo que yo he hecho respecto a eso de la música, sin sacar todo lo demás. Claro, porque... Ajá, las amanecidas en los estudios, a dónde he tenido que llegar para ir a un estudio. Es un trabajo bien, bien grande. Los meses de ensayo, cuando me fui a presentar allá en Orlando, que después me di el COVID, que después quedé con una secuela, con un pulmón dañado. Lo que la gente no sabe, lo que la gente no sabe o a veces se le olvida que, pues obviamente pues limita a uno. Y nada, ahora el próximo 3 de junio lanzo mi próximo sencillo que se llama Fluye, que va a ser una fusión entre reggaeton y un poquito de cumbia. ¡Eso! Exacto. Así que pues nada, y que sigo con lo que es Toxic Love, que son mis últimas fragancias para él y para ella, el amor tóxico. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Lo que vamos a estar haciendo es, vamos a hacer una torre. Y tenemos que hacer, poner la torre, por ejemplo, tenemos los pasos aquí, tenemos que poner la torre, 3, 2, 1, y desmontarla. Ese es el primer rato. Pero así. Ajá, como que así, tú vas así, puedes ir así, como que... Ok. Vas a montar la torre. Ah, ok, una torre. Ok, ya, ya, ya. Ya te entendí. Haces una torre, mira a ver, y entonces está... y desmontarla. Ok. Quien gane eso, gane el primer rato. Ok. Ok. Ay, tengo mucha miedo. Ay, a mí no me gusta perder, yo no puedo hacer tres cosas. Lo sé que eres competitiva, por eso no te podía ir sin competir conmigo. Vamos allá. Una, dos y tres. ¡Bien, coles! Anda, se me cayó. ¿Qué hay que hice? Ah, pero eso como que se cayó. Ok, ok. Bueno, pues tú sabes que como no se sabe, nos juntamos las dos. Ah, ok. Ya lo voy a hacer y te lo vas tú. Ya lo voy a hacer, te lo vas tú. ¿Sabes? ¿De qué es esto? ¿Esto? ¿Es completo? Y aquí la dipondo Ya no era para probarlo Ok, continuamos Mira ahora, este es el último Para no ponerte en tensión Ahora lo que vamos a hacer es que tienes que poner el vaso Y flipiarlo ¿Cómo es? Al revés, por las revés Ok, así Y tienes que flipiarlo Como tú has jugado flip teco No, no, estoy la peor del mundo Esa suerte es de De un principiante Así que dale, vamos a hacerlo Podemos hacer tres nada más Para no meterte la presión Ok, está bien Así que vamos allá Tú me dices cuando estés reto Ok, tres, dos, uno No, espérate al revés Tienes que flipiar el primero Me caso en la foto roja de Marta Ah, no, no, te metí la mano Ah, no, te metí la mano Ah, no, te metí la espérate De verdad ¿Esto lo hago el tiempo? No, era la primera que lo hicieron Pero Y no se vale porque ya no me explico la instrucción Entonces se supone que se fue de borracho Y si me supone Pero yo te estoy tratando a la él Pero no, no, es súper linda Caramba, tengo que hacer estas cosas más a menudo Sí, tranquila Tú sabes que te propongo algo Ajá, dígame Pero en un próximo encuentro Yo voy a tratar de tener esto encima Y si no nos inventamos Y jugamos Por la parte dos Pero por redes No tiene que ser nada así Muy bien Me gusta, me gusta Me gusta la actitud Así que Yo voy a practicar ahora desde ahora Dale, claro que sí Y yo aquí viene toda la actividad Y yo Espérate Ya es un momento Que te lo voy a practicar Esto me va a salir Porque yo Espérate que yo no voy a quedar así No, no, no Yo no voy a quedar así Es que no nos vamos a dar Que yo era por la de uno Mira, la clave está en darle suavecito Mira, a ver Ahí está Y yo que rápido Que rebote No, rebote No, rebote Jackie, de verdad Gracias por estar aquí Con nosotras Y con Pichy Tus redes sociales Tienen más por ahí Jackie con fans Jackie con fans Everywhere Ahí está Así que Y ustedes saben Gracias Jackie Por estar aquí Contar nuestra historia Hablarnos, verdad Bien real Las cosas como son Así es que me gusta Así que Gracias por todo Y ustedes saben Que esto va a ser Todos los jueves A las 7 de la noche En Pichy En Pichy Y En Pichy Gracias por ver el video.